Abusa a las mamacitas Que ya llego suave Pero chiquititas Yo soy el aventurero No me importa poco Me gusta pensar de todo Me gustan las aires Yo soy el aventurero Puritito corazón ¿Verdad de Dios que sí, compadrito? Échenle que suene ¡Échenle que suene! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Que el mundo me importa poco Hoy amor es lo que quiero, soy un gran buen amigo, vaciado más sincero Yo juego barata y se parrandear, lo mismo les tomo tequila mezcal Me meto un poquito también al chapán, lo mismo les bailo con tengo cumbas Lo mismo un jarabe que el muchacha cha, también bailo break Y hasta lo que no han inventado compadre Yo soy el aventurero y a mis suegras les respondo Que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo Verdad de Dios que no compadrito, yo agarro parejo, parejo, parejo compadrito Yo soy el aventurero y al mundo me importa poco Como una mujer me gusta, me gusta empezar de todo Me gustan las altas y las espalinas, las blancas, las gordas y las chiquititas Y de las cintas y 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 las cintas Me encantan las chicas y caras bonitas, me gustan las ruedas que no son celosas Me encantan las chicas como reto, que tengan mamás y recuerdas, señores Me encantan las ruedas, las de caladores, que tengan el palo, siempre son celosos Que tengan sus lujas caras y babosos, me encanta la vida Hoy me gustan las ruedas, yo ya me enfríé debo que vas sin la boca Y se me fue el aire, fue horrible, fue horrible Y por eso tengo el alma de trabador y bohemio Yo soy el aventurero, buenas tardes, ay, los benditos Ay, la, 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 la ¡Aventurero yo soy!